Tenemos invitados de lujo, nos visita uno de los actores colombianos de mayor proyección internacional, está aquí en México, por supuesto, él es parte del elenco Estelar de Cabo. Bienvenido, Rafael Novoa, cuéntamelo ya, ¿cómo estás? Hombre, muchísimas gracias, muchas gracias, un placer estar aquí, acompañándonos entre todos en esta época ya, decembrina, final de camino, cerrando ciclo. Exactamente, y ustedes también ya casi terminando grabaciones. ¿Cómo ha sido para ti integrarte a esta historia que ya estaba avanzada? Sí, pues, o sea, fue muy agradable, la verdad, o sea, no es fácil montarse en un tren cuando ya está andando a toda máquina, pero bueno, me recibieron fantásticamente, tanto el equipo técnico, actoral, producción en general, la historia, entonces ha sido genial, ha sido muy generosos en realidad. Oye, Rafael, y cuéntanos, ¿en qué momento llega la invitación para formar parte de esta historia? A ver, con el güero veníamos, hace muchos años nos conocíamos y no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en un proyecto. Pasaron los años y bueno, no sé, la vida es muy curiosa y da muchos giros, a veces a lo mejor inesperados y tuve la oportunidad de reencontrarme nuevamente con el güero y me brindó la oportunidad de realizar este personaje, a Miguel, el cual, pues, me lo he disfrutado muchísimo. ¡Malos en la pata! Sí, oye, Rafa, además, nos interesa mucho siempre cuando regresas a Televisa o a trabajar estas producciones, ¿cuál es tu sabor de boca, cuáles son tus sentimientos, tus sensaciones de pertenecer a este elenco? ¿Cómo ha sido para ti esto? No, o sea, es fantástico porque lograr entrar en el universo cabo, que, pues, es como la fusión, tengo entendido de dos historias que anteriormente habían estado funcionando acá, entonces, tiene todos los ingredientes, todos los ingredientes importantes para que la gente se pueda sentar a disfrutar, así sea. Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos, con todos los personajes habidos y por haber, o sea, es para disfrutarlo y la verdad, pues, creo que en buena hora, o sea, estoy aquí con esta oportunidad que la estoy disfrutando. Oye, Rafa, a ver, no puedo dejar de preguntar porque Rafael no vó a Matías, no vó a los dos, pues, guapísimos. Muy buenos actores. ¿Acaso Novoa es sinónimo de guapo? No sé. Yo digo que sí. Pero aclarar que no son familia, ¿verdad? No son familia. No son nada. Él es chileno, yo soy colombiano, pero bueno, sí, causa curiosidad que el apellido de Novoa, a lo mejor no es muy común y, bueno, desde mucho antes de yo conocer y estar aquí, me hablaban y me preguntaban mucho, tú tienes alguna relación con Matías Novoa que vive en México y yo, no, 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 y pues, bueno, afortunadamente las cosas... Oye, pero lo que decían, como los tiempos son justos y te tenías que juntar en esta producción y con un Novoa, ¿qué es lo que tú más disfrutas, Rafa, de esta carrera de ser actor? Yo creo que todo, 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 o sea, pues cuando uno, cuando ha sido una decisión de vida, no un accidente, el querer ser actor, o sea, pues, o sea, lo disfrutas todo en cualquier momento, ya sea cine, teatro, televisión, donde uno, pues, sencillamente pueda hacer lo que más te guste, pues, creo que eso es un regalo, eso es un regalo. Por supuesto, ¿cómo no? Oye, y volví para cabo, ¿por qué no nos podemos perder la telenovela y en especial tu personaje? Bueno, yo a partir de mañana ya me integro dentro de la historia, entonces, ¿qué venimos a hacer? Cosas interesantes. ¡Ay, ay, ay! No quiero contar, exacto, ñaca, ¿con quién te vas a enfarentar en la historia? Oye, es que hay varias. No te voy a decir porque hay que verla, hay que verla, pero lo que sí te puedo decir es que a lo mejor vengo a incomodar o acomodar ciertas fichas o hacer reaccionar a ciertos personajes dentro de la historia. ¿Quiénes? No sé, no sé si será Alejandro, el personaje de Matías o Sofía, el personaje de Regil, no sé, vamos a ver. ¡Ay! Ay, pero ahorita estábamos viendo unas imágenes y se ve que tu personaje es así como canijín, me gusta. Sí, llama la atención. Como tremendote, a ser México. Querido Rafael Novoa, gracias por visitar, cuéntamelo ya, un placer tenerte y esta siempre es tu casa, ahí te disfrutaremos en cabo. Gracias. A ustedes muchísimas gracias y bueno, les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año. Muchísimas gracias.